Yo pienso el día en vos Eres mi obsesión Mi linda nena Qué extraña cosa tu amor Es muy dulce Amargo a veces que a él Está dentro de mí Eres un vino fuerte Nena No me duele, no me duele, no me duele Y lo que digo sé Eres saliente Qué frío a veces no sé Oh, oh, oh No me duele, no me duele, no me duele Nena No importa qué eres Solo a tu lado quiero estar Oh, oh, oh Si eres feliz O eres triste No importa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!